Nacional, España. Sevilla inaugura año jubilar de la Esperanza de Triana. Tiempo de gracias y de conversión, así será el año jubilar de la Hermandad de la Esperanza de Triana que se inauguró el sábado 2 de diciembre en Sevilla. El jubileo, cuya apertura fue presidida por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla en la Capilla de los Marineros, tiene lugar con ocasión del sexto centenario de la fundación de la Hermandad Esperanza de Triana. Durante la misa de inicio del tiempo jubilar, que se celebró frente a la venerada imagen de la Virgen Esperanza de Triana, Monseñor Asenjo expresó, En esta Eucaristía damos gracias a Dios por la historia seis veces centenario de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Damos gracias a Dios por todos los dones que ha derramado a lo largo de seis centurias, más de 25 o 30 generaciones que han venido a cobijarse las plantas de María Santísima de la Esperanza de Triana. El año jubilar es una pascua y significa el paso del Señor junto a nosotros a la vera de la hermandad para renovarla, para transformarla, para convertirla, para infundirle su hálito y a la vera de cada uno de nosotros, de manera que la gracia jubilar nos haga mejores cristianos, agregó el arzobispo. Al culminar la humilidad, el prelado oró a la Santísima Virgen de la Esperanza de Triana para que esta gracia jubilar sirva para vivir con autenticidad lo que conlleva y compone la identidad cofrade, para que los miembros de esta hermandad sean cada día mejores cristianos, cristianos fervorosos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres orantes que viven la identidad con el Maestro, con el Señor. ¡Gracias!